No me rendo, no me rendo Cosímio nes no me rendo Mi píl nomará, píl nomará Mamá Rosímio nes píl nomará No me rendo, no me rendo Mamá Rosímio nes no me rende Mamá Rosímio nes píl nomará Pilaba, pilaba, me llaves que pilaba Pilaba, pilaba, me llaves que pilaba No me rendo, no me rendo Cosímio nes no me rendo No me rendo, no me rendo Mamá Rosímio nes píl nomará Mamá Rosímio nes píl nomará Mamá Rosímio nes píl nomará Yaşam ehranesque, yaşam ehranesque 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 Yaşam ehranesque